PLEASE SMOKE Yeah, yeah, this is Vinnie Paz You're listening to Anno Domini Beats The most hard body shit in the world right now PLEASE SMOKE Más falto Estas dos apps son el asedio Para sus vainas de bandas movidas Y sellos pobres críos La estupidez se cebo con ello Al llegar al punto de o te mato Me ato la suga al cuello Y río porque el dolor me hizo frío Esos niños en el barrio fuman vaci Y se creen dios con los chándalos sucios Y el futuro de pitacio Entre líneas chupadas, calma, tratada y vidrio Buscando felicidad entre soledad, desprecio Ya que el aprecio desapareció en un precipicio Se suicidó porque aborrecio a esos necios Sangro, sudor, sudor, sangre, dolor y sacrificios Espartanos, cual es vuestro oficio Resistir, no sufrir, darte por lo mío Hermanos, cual es vuestro oficio Fumar buit y sentir que vivir es un alivio Quiero acercarme a esas tetas otra vez Muero viviendo entre la espada y la pared Suelo, viví cerca del suelo El cielo pa' mí no es Puedo tragar sal por mi madre y morir de sed Ya no busco sonrisas, busco has Que me ayude a borrar un atrás Quemado con la pala, intoxicado con antrás Salgo con un maya a mi ventana Y en el barrio llueven flemas Arca la ciudad, repleto de hienas Que en sí suma nada no hacen nada de nada Son mariconas Mis dedos huelen a vagina, sus papilas A mi polla luché por ella Acabe llorando cenizas como Pompeya Así que calla y no destruyas La verdad con la mentira de sus bocas Sus bocas son gordas, ratas como vacas Son notas que no evocan, se equivocan como putas Quiero fumar y no pensar en saber Vivo muriendo entre la calle y no comer Río con mi gente, sin ellos no sabría ser Gracias, un saludo, esto va pa' Play Smoke ¡Suscríbete! 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 Gracias.